Hoy veremos el mejor cargador de baterías universal con conexión USB, con el cual podremos recargar baterías AAA, 18650 y mucho más. Y además de poder ver el porcentaje exacto de cada batería, también podremos controlar la velocidad de carga. ¿Y será que con este cargador podremos reemplazar a estos otros modelos antiguos? ¿Será tan bueno como parece? Comencemos. En el frontal de la caja nos encontraremos al nombre de la marca, que es Snado. También nos indica que este modelo vendrá con una pantalla LCD. Y lo mejor de todo es que prácticamente podremos cargar cualquier batería que tengamos, ya sea de 4.2 volts como por ejemplo las 18650 o inclusive baterías de 1.2 o 1.5 volts, como en este caso las AA, AAA y demás. Y es que literalmente todos estos modelos de aquí de batería serán compatibles al 100% con este cargador. En el lateral de la caja nos indicará de que funcionará a través de puerto USB y que podremos usarlo a 5 volts y 2 amperes. En la parte de atrás nos encontraremos con un poco más de información, como por ejemplo, que podremos ajustar la velocidad de carga de las baterías desde 0.5 amperes, 1 amperes y máximo 2 amperes. Y una vez vista toda la información de la caja, comencemos con el desempaquetado. Y vaya que me topé con una buena sorpresa, ya que nos vendrá con una pequeñita bolsa para el transporte, la cual es de tela, pero sin embargo se agradece muchísimo que venga con eso incluido en la caja. Luego nos encontraremos al cable de carga, que será USB-A a micro USB. Luego nos encontraremos al cargador de las baterías y veremos que contará con contactos que serán regulables para los diferentes tipos de batería. Luego nos encontraremos al display, el cual veremos un poco más adelante. Y en la parte de atrás nos encontraremos una etiqueta con prácticamente las mismas especificaciones de la caja. Este modelo de cargador de baterías lo podremos encontrar en Amazon o AliExpress poniendo el nombre de la marca Snado y el modelo que es el D4. Y lo podremos encontrar a un precio aproximado de 15 dólares. En la parte de abajo no nos encontraremos nada y en la parte superior es donde estará el puerto micro USB con un indicador de 5 volts y 2 amperes. Pero ahora vayamos a conectarlo para ver qué tal se comporta. Al momento de conectarlo vemos que su display se enciende y nos indica las 4 baterías de los diferentes puertos. También debo decirles que después de usarlo por un tiempo prolongado noté que este cargador no calienta en lo absoluto. Lo cual está genial, ya que la mayoría de estos tipos de cargadores suelen calentar mucho. Un pequeño detalle es que para saber el porcentaje de la batería yo me imaginaba que simplemente podríamos colocar una batería y la energía de la batería podría iluminar la pantalla y darnos el porcentaje de este. Pero no, en este caso para saber el porcentaje de cada batería simplemente tendremos que conectar el cargador a la corriente. Como por ejemplo en este caso voy a conectarlo a un simple powerbank de la marca Xiaomi, del cual por cierto también ya subimos su video que es de una potencia de hasta 50 watts. Vemos que al momento de conectarlo inmediatamente lee las baterías y nos lanza no solo el porcentaje de la batería sino también el voltaje exacto. Además de ello también nos indica si es de 4.2 volts o si es de 1.2 o 1.5 volts. Y todo esto de manera independiente batería por batería. Y además incluso otro punto que me gustó mucho es que nos indica el tiempo de cada batería que está cargando. Es decir yo la retiro, la vuelvo a colocar e indica exactamente en tiempo cero. Para que así podamos tener una idea de en cuánto tiempo se ha cargado cada batería. Si queremos modificar la velocidad de la carga tendremos que presionar el primer botón A. Y vemos que podremos pasar de una carga de 0.5 a 1 amper y un máximo de hasta 2 amperes. Iremos notando también como la batería va cargando mucho más rápido en cuanto al porcentaje de la batería y el voltaje de esta. Y otro detalle que me gustó mucho es que esta potencia de velocidad de carga será de manera individual. Es decir en este caso si yo lo dejase en 2 amperes y coloco otra batería en el otro lado. Vemos que esta cargará a 0.5 y también podré modificar la velocidad de carga de esta otra batería nueva de manera individual. Y para pasar de información de batería en batería tendremos que presionar el segundo botón. En este caso vemos ahí un pequeño número con uno y unos cuadrados a su alrededor nos indica en qué batería estamos. En este caso estoy en la primera y como bien vemos nos indica el tiempo de carga, el voltaje de la batería y el porcentaje de manera individual. También lo puedo subir a 1 amper y luego pasar a la próxima batería y se habrá quedado guardada en la potencia de carga que la hayamos dejado. Como por ejemplo en este caso lo dejé en una potencia de 2 amperes. Sin duda alguna hasta el momento este cargador me ha gustado mucho y me sorprendió bastante ya que podremos cargar baterías de diferentes voltajes y capacidades al mismo tiempo. Por ejemplo en este caso le estoy conectando una batería triple A de 1.2 volts y vemos que nos indica ahí el voltaje, el porcentaje y además de eso igual en este caso podremos regular la potencia de carga. Si lo subo a 1 amperes vemos de manera inmediata cómo va subiendo el porcentaje y el voltaje de esta batería. Y un detalle que me gustó mucho es que no solo detecta el tipo de batería, el voltaje y todo eso de manera automática, sino que al momento de colocar una nueva batería se pasa automáticamente a brindarte la información de la batería que acabas de colocar. Y como les mencionaba en este cargador podremos cargar literalmente todo tipo de baterías al mismo tiempo. En este caso estoy cargando unas baterías doble A y triple A de 1.2 volts y le voy a colocar una batería 18650 de 4.2 volts y vemos que llega a cargar sin ningún problema además de reconocer el voltaje de cada una. En las triple A y doble A nos indica aquí abajo que es una batería de litio de 1.2 o 1.3 volts. Si presionamos el botón para pasar a la información de la siguiente batería vemos que nos indica que es una batería de litio iones de 4.2 volts. Y lo mejor de todo es que todo esto lo hace de manera automática e incluso mezclando baterías de diferente voltaje podremos cambiarle la velocidad de carga a cada una de manera independiente. Y otro detalle que me gustó muchísimo como ya les mencionaba es el tiempo de carga de cada batería de forma individual. Es decir en el caso que hayamos colocado una batería hace 20 minutos y en este caso coloquemos una nueva nos indicará el tiempo individual de cada batería al momento de que la coloquemos en el cargador. Otro punto que me gustó es que literalmente estamos cargando diferentes tipos de batería a través de un simple powerbank gracias a que este cargador se conecta a través de USB a una corriente de 5 volts. La verdad es que hasta el momento me ha sorprendido mucho y me ha gustado muchísimo este cargador de baterías ya que yo antes usaba un cargador de este tipo para las baterías AA y AAA que si evidentemente es con conexión USB pero la carga era super lenta y en aproximadamente unas 6 horas a 7 apenas cargaba las baterías AAA. Y para las baterías 18650 usaba un cargador de este tipo el cual era muy lento ya que cargaba aproximadamente en unas 6 horas en las baterías 18650 además de que este no era a través de puerto USB sino que había que conectarlo a la corriente de la pared. Y como ven literalmente tenía que usar dos cargadores diferentes para cargar todas mis baterías pero en este caso estoy utilizando uno solo para cargar todos los tipos de batería que uso y sin ningún problema y lo mejor de todo es que es a través de un simple powerbank o un puerto USB por lo cual con este nuevo cargador ya no necesitaríamos de los otros dos modelos viejos. Por cierto muy pronto también estaremos subiendo el video de estos otros tipos de baterías recargables que son a través de puerto C directo es decir cada batería contará con su propio puerto C para cargarlo de manera independiente. Y otra ventaja de estas baterías con respecto a las clásicas es que serán de 1.5 volts con lo cual serán completamente compatibles con absolutamente todos los dispositivos ya que hay algunos que no toleran los 1.2 volts de las baterías antiguas ya que les da un bataje muy bajo. Por lo cual si no te has suscrito suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Pero ahora vayamos a los puntos buenos y puntos malos de este cargador de baterías Snado D4. En cuanto a los puntos buenos y que me han gustado literalmente podremos cargar cualquier batería de cualquier voltaje que sea. Mientras esta sea recargable y entre en los puertos de carga literalmente podremos cargarla sin ningún problema además de contar con una información muy precisa como el porcentaje de batería, el voltaje, el tiempo de carga y poder ajustar también la velocidad de la carga. La verdad es que me pareció súper completo y un gran gran equipo. El único punto que no me acabo de convencer por completo es que venga con puerto micro USB, pero sin embargo debo decirles que eso no afecta en nada a su rendimiento. Simplemente cambiaremos la conexión de un tipo de cable por otro, pero si funciona todo muy bien la verdad es que no afecta para nada. En conclusiones, la verdad me parece un equipo genial y muy recomendable y les recuerdo que este no es contenido patrocinado ni pagado por nadie. Pero déjanos saber en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de este cargador de baterías Snado D4? ¿Lo conocías? ¿Y lo comprarías? ¡Sí! Y si ya llegaste hasta esta parte del video, no olvides apoyarnos con tu poderoso like, suscribiéndote y dejándome un comentario. ¡Hasta la próxima!